La población se mostró inconforme con la última alza de precios que sufrió el gas propano desde el 1 de septiembre. Con sorpresa, así recibieron la noticia los consumidores de gas propano, que desde el domingo el precio del tambo de 25 libras subió casi un dólar. Lo estábamos comprando a 12.50 y nos damos con la sorpresa que para el lunes ya había incrementado un dólar, entonces estamos con 13.50 el cilindro de gas y nunca se nos avisó, nunca dijo de los nuevos precios. Para lo que se gase y lo que se gana, no nos sale para el gas. Algunas tiendas, por la existencia que poseen, mantienen los precios anteriores, pero aseguran que la venta ha bajado considerablemente en los últimos meses. Ahora sí ha incrementado más el tambo, el tropigaz, porque anteriormente varía de 23 centavos y ahora se fue para arriba de un solo. Según el Ministerio de Economía, desde este 1 de septiembre el precio de referencia del cilindro de 35 libras es de 18 dólares con 18 centavos, subió 1.34. El de 25 libras, el más demandado por la población, su precio es de 12.99, subió 96 centavos. El precio del de 20 libras es de 10.41, presenta un alza de 76 centavos y el de 10 libras lo encontrará a 5.23, subió 39 centavos. Hay una alza internacional en el precio del propano y del butano, que obviamente afecta el precio nacional, pero la gente es beneficiada con el subsidio, donde mayoritariamente la gente tiene el subsidio al gas, que es 9.10. En cuanto a la nueva modalidad que el Estado está implementando para subsidiar el gas, muchos la reprueban. Ese gas es innecesario realmente, porque así como está la economía, vamos para peor. No estoy de acuerdo, porque usted sabe que con el mismo dinero se va trabajando, las personas vienen a comprarle a usted, van a pagar la diferencia, pero digamos que al siguiente día viene el camión y ¿cómo voy a hacer para comprar? El gobierno dice que hay que tener una cuenta en el banco, que ahí va a ser el depósito, pero muchas veces cuesta que les entreguen el subsidio a las personas y ahora ¿cómo me lo van a entregar a mí? Por estas razones, la mayoría de comerciantes de gas propano en esta capital aseguran que cerrarán sus negocios cuando entre en vigencia esta modalidad. Max Villalta para Tele2.